El título es Presuma de Jehová. ¿El cuerpo gobernante qué presume? ¿De qué? ¿De qué presume? ¿No presume sus joyas, sus anillos costosos? No son como este anillo que cuesta un dólar, ¿no? De sus Rolex, ¿no? De sus buenas prendas o ternos, ¿no? ¿De qué más presume? ¿De su vida? ¿De sus viajes? ¿Presumen ser los representantes de Jehová? ¿Los voceros de Jehová? ¿Qué presume también el cuerpo gobernante, no? ¿No? Pueden presumir porque han experimentado lo que dijo Jesús en Juan 8, 32. Él dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Eso es algo que todos sabemos, ¿no? Pero no le resten importancia. Valoren la libertad que tienen ahora gracias a que un día conocieron la verdad. Ustedes fueron liberados de las mentiras de este mundo que tienen a la gente esclavizada, haciéndoles creer cosas falsas sobre la vida y la muerte. Pero los testigos de Jehová también están envueltos en mentiras, ¿no? Si tú das unas enseñanzas y a las siguientes décadas las cambias, o tú predicabas muchas cosas, o predicabas el Armagedón en tal fecha, en tal fecha, y después no se cumplía, no eran profecías falsas. No debías de huir de ese lugar porque están profetizando en nombre de Dios falsamente. Más bien, Cristo necesita a los testigos que aún se mantienen, liberarlos de esa mentira, de ese lugar. Jehová también puede salvar a su pueblo. Incluso, aunque suframos persecución, Jehová puede intervenir en el momento que él considere oportuno. Jehová puede intervenir en el momento que él considere oportuno. Dice que Jehová cuida a su pueblo. Jehová cuida a su pueblo aún sufran persecución. Y él decide, ¿no? Él puede elegir en el momento más oportuno. Entonces, tu Jehová no te protege, amigo, testigo de Jehová. Tu Jehová, a quien tú le sirves, no te protege, no te cuida. Porque hay muchos testigos que le están pasando mal y él no hace nada. Que pasan pobreza, que hay delincuencia, que tienen hambre, que hay violencia en su país. Y siguen pasándola mal. Y Jehová puede cuidarlos, ayudarlos. Pero no lo hace. Un ejemplo claro es lo que vives en Rusia. Encarcelados, ¿no? Golpes, violencia. Ahí, Jehová, ¿qué pasó ahí? No los mira, no los observa, no ayuda ahí. Entonces, ¿cómo esta persona se puede atrever a decir que Jehová los protege, protege a su pueblo? Cuando realmente, si comparas la ayuda que da versus la no ayuda que hace, hay una gran diferencia, ¿no? Otra cosa de la que pueden presumir es de ser esclavos de Jehová. Y son privilegiados porque pocos esclavos pueden elegir a su amo. Y ustedes lo hicieron. Ustedes eligieron a Jehová como su amo. Decidieron servirle. Y esta libertad no es como las demás. Porque nadie, absolutamente nadie, tiene la libertad que nosotros tenemos siendo esclavos de Jehová. ¿Cuál libertad? Yo me pregunto, ¿cuál libertad? ¿Qué libertad tiene el testigo de Jehová? ¿Libertad de qué? Si no puede elegir nada. Porque todo ya está ahí, ¿no? Todos los parámetros ya están ahí. Tiene que aceptar. ¿De qué libertad hablas? Entonces, ¿cuál es la libertad que tiene un testigo de Jehová? ¿Cuál? Si ni siquiera las cosas festivas no las puede hacer. Y tienen que aceptar doctrinas, aunque sean antibíblicas o aunque no les parezca. Tienes que aceptarlas así o así. ¿Cuál es la libertad que tiene el testigo de Jehová? Pregunto yo. Testigo, ¿tú qué ves este video? Deja tu mensaje abajo. ¿Cuál es tu libertad? Dime. Y hay otra cosa de la que pueden presumir, que a mí me parece fascinante. Ustedes pueden estar orgullosos de llevar el imponente nombre testigos de Jehová. Piénsenlo bien. Orgullosos de llevar el imponente nombre testigos de Jehová. Ahora dice que tienen que estar orgullosos, ¿no? Presumir que eres testigo de Jehová. Yo soy testigo de Jehová. Tengo que presumir que estoy en esta religión, porque esta es la verdad. Presumo, pero es verdad lo que dice, ¿no? ¿Eres esclavo de la J.W., de la corporación, del cuerpo gobernante, o eres esclavo de Jehová? ¿De quién? Ustedes llevan el nombre de Jehová. ¿Y cuánto nos alegra que allá por 1931, la parte visible de la organización de Jehová decidiera llamarse testigos de Jehová? Gracias a por los años 30 se cambió el nombre, ¿no? Pero qué raro, ¿no? Qué raro que exista una religión que en un comienzo tiene un nombre, ¿no? Estudiantes de la Biblia, con doctrinas y enseñanzas que hoy por hoy serían pecado o hasta herejía. Pero bueno, el fundador falleció y el nuevo presidente, pues, cambió muchas cosas, ¿no? El juez, ¿no? Yo me pregunto si Russell no hubiera muerto, ¿Hubiera Russell tenido la inspiración divina de cambiar el nombre? Yo pienso que no. Eso nos hace diferentes de todas las religiones del mundo. Ninguna otra religión quiere llevar ese nombre. Pero a nosotros nos encanta llamarnos así. Y puede que algunos de ellos, quizá unos pocos, se arrepientan de no tenerlo. Y ustedes pueden presumir de algo muy especial que Jehová les ha dado. No todo el mundo puede hacer eso. La mayoría de las personas de este mundo solo pueden ver lo que tienen delante de sus ojos. Pero no pueden ver lo invisible. Recuerdo a un hombre que decía, ¿Pero qué ha hecho Dios por mí? Pobre hombre. Estaba ciego. Ciego en sentido espiritual. Él tenía comida, bebida, productos de la tierra, pero no podía ver más allá de las cosas físicas. Ese hombre que hizo ese comentario, ¿Era testigo de Jehová o no? Me pregunto yo. Si no lo era, ¿Por qué Jehová le dio bendición? ¿Le dio alimentos de la tierra, comida, bebida? ¿Por qué? Es raro. No podía ver que existía un creador maravilloso que le estaba dando todas las cosas que tenía. Que le estaba dando todas las cosas que tenía. Ustedes pueden ver lo invisible. Pueden ver a Jesucristo reinando en los cielos. Pueden ver el paraíso que está a punto de llegar. Pueden ver la resurrección. No, es que eso no se llama ver, pues. Eso no se llama ver. O sea, ver el paraíso, ver la resurrección. Eso se llama imaginar. Eso es imaginar. Eso no es ver. No es lo mismo. Porque yo, que si yo te estoy llevando durante 15 años, ya tenía en mi mente, obviamente, el paraíso, el armagedón. Obviamente, por las imágenes que publicaba en sus revistas, en sus libros, ya veías el paraíso, ya veías la resurrección. E imaginabas, pero no era que tú veías, que tú lo vieras, como un hecho o algo así. Y lo peor de todo, el mismo testigo de Jehová no se ve en el paraíso. No se siente seguro. Sean felices y trabajen duro. Y valoren siempre mucho el grandísimo honor que tienen. Presumir de Jehová. A ver, aquí, Adriana Aquino dice, hola Glenn, indudablemente, dejan a Jesucristo en parte. No lo consideran para nada. Qué triste en donde estuve mi niñez y juventud. Es cierto, Adriana. Es cierto, es lamentable. Estamos presumiendo ser testigo de Jehová. Aquí Jesucristo no cuenta. Seguidores de Cristo no. Si yo, no sé, si yo algún día creara una iglesia, o si me dicen, oye, ¿qué nombre crees que le podría poner en mi iglesia? Yo le pondría seguidores de Jesucristo, o de Cristo, o de Jesús. Nada más. Yo soy la salvación. Yo soy la verdad, dice Cristo. La verdad no es una organización. No es una religión. La verdad es Cristo, amigo testigo. No es una religión.